Chicos, hoy traigo un vídeo muy pero que muy especial Como todo el mundo sabe, Ronda Rousey ha debutado hace muy muy poquito en la Javre de Lugin La marca de Monday Night Raw Pero como os quedáis si os digo que no solo es ese debut el que ha hecho Como que no, Farrell ha debutado en otro lado Así es chicos, ha debutado en WWE 2K18 Hoy, en este vídeo, os enseñaré a como descargar Ronda Rousey y poder manejarla en el videojuego Así que, ¡vamos a ello! Muy bien hermanos, para conseguir a Ronda Rousey lo primero que tenemos que hacer es ir a creaciones de comunidad Va a ser muy muy parecido a lo que hicimos con Jeff Hardy y con Matt Hardy, ¿de acuerdo? Vamos a descargas y por supuesto no os perdáis ni un solo paso Porque si os lo perdéis tal vez no os podéis volver a encontrar Así que, ¡vamos a ello! Vamos a Superstar, vamos a Hashtag número 1 Y pondremos el nombre de nuestra querida luchadora Ronda Rousey Que por cierto, no sé a vosotros pero a mí me está encantando Y tengo muchísimas ganas de saber cómo va a avanzar su historia en WWE Muy bien, ponemos Ronda Rousey Ahora le damos Aceptar Y a ver si tenemos un poquito de suerte y la encontramos Como veis, todas suelen ser una maravilla Pero hay una que es especialmente increíble Y es esta, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar la misma que me he descargado yo Vamos a Detalles Y el nombre del creador es nada más y nada menos que... ¿Dónde está el nombre del creador, tío? ¡No lo veo! Vale, creo que es Runcekerum, ¿de acuerdo? Ese es el nombre del creador Una vez tengamos este personaje Lo único que tenemos que hacer es darle a descargar Obviamente yo ya lo tengo Así que sería absurdo, como comprenderéis Muy bien Hemos descargado a Ronda Rousey ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para poder manejarla? Muy fácil, muy sencillo Continuamos en el siguiente paso Bien, chicos, una vez hayamos descargado a Ronda Rousey Vamos a Exhibición, ¿de acuerdo? Un uno contra uno, por ejemplo El modo de juego da absolutamente igual Si todo ha salido bien Tendremos que tener a nuestra querida Ronda aquí en el videojuego Igualmente vamos a meterle un poquito de realismo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner la arena de Mondain Night Raw Para que sea lo más real posible ¿Estáis igual que yo ahora mismo, no? Súper nervioso porque tengo muchas ganas de manejarla Estamos en entrada, vamos a Superstar personalizada Buscamos la R y aquí la tenemos Ronda Rousey, ¿de acuerdo? Tenemos distintos atuendos Este atuendo es el que utilizaba el UFC Pero nosotros vamos a utilizar el que por lo menos en la actualidad, en el presente lleva Que es esta chaqueta y la camiseta recordando a Roddy Piper Seleccionamos a Ronda Rousey y nos vamos a enfrentar a cualquier luchadora, ¿de acuerdo? Ahora mismo el objetivo da igual Tenemos a Sasha Banks Vemos la entrada de Ronda Rousey Tiene todos los movimientos Y pese a que es un vídeo muy facilito y muy sencillito Estoy seguro de que más de uno querría ver a Ronda Rousey Así que os dejo con la entrada Os dejo con los movimientos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, os quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!